Las mujeres representan el pasado y el presente del desarrollo rural y socioeconómico de Canarias, así como el futuro por su capacidad de emprendimiento. Buenas tardes y bienvenidos a este segundo programa de Radio Más Nosotras, hoy desde el municipio de Valleseco. El proyecto Más Nosotras es un programa de radio con perspectiva de género de la Mancomunidad del Norte, subvencionado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, donde queremos poner en valor los diferentes planes de igualdad de la comarca norte. Las acciones que vamos a implantar, como primero sería la creación y puesta en marcha de una comisión municipal, que lo vemos fundamental porque sí se elabora el plan y se queda ahí en un papel, y entonces si realmente formamos una comisión parece que todos se ven como obligados, diríamos entre comillas, a participar y llevar a cabo lo que en ese plan vamos a detallar. Y siempre intentamos eso, hacer algo que destaque igual a alguna mujer precisamente por su función rural, que todas las mujeres rurales por el doble trabajo, triple que siempre han tenido, de la hora de quererse formar, de tener que llevar a una familia adelante, el entorno que nunca ayudó para desplazarse. Nosotros, a ver, las mujeres son activas, están las que están en la sombra, y nosotros tenemos un grupito localizado, que siempre tiramos de ellas, la verdad, a veces digo yo, no sé si estamos abusando de esto, pero ellas vienen con gracia, incluso esta mañana nos encontramos a una señora, Juan, a ver cuándo empezamos ya los talleres de canela y miel, porque lo echamos en falta. Se les ayuda en temas de autoestima, se les trabaja la creatividad, el tema de los prejuicios, la diversidad sexual, o sea, hacemos un poco de todo, pero todo enfocado a eso, al empoderamiento de la mujer, prevención de violencia de género, igualdad. Hacemos visitas culturales distintas, han recorrido muchísimos museos, hemos hecho actividades al aire libre enfocadas a un momento de, o sea, por decirlo así, un momento para mí de relajación. No hay nada más gratificante que tener las gracias por el simple hecho de llevarlas a un municipio, aquí al lado, que no tardamos 20 minutos en llegar, y que te den las gracias por dejarlas sentarse en una terraza a tomarse algo. Siempre que vienen las subvenciones, tanto de violencia de género como de igualdad, siempre contamos todas las actividades, siempre metemos en... de violencia de género como de igualdad, siempre contamos todas las actividades, siempre metemos en ese planning el colegio. Es fundamental lo que dices tú, si no se empieza desde la educación, desde las edades iniciales, pues cómo van a crecer ellos, ¿no? Soñé en una isla que tenía un gran corazón. Que niñas y niños eran educados en igualdad de oportunidades, y también que tenían voz. Bueno, el vídeo fue... a ver, fue hacer un par de fotos, pero las fotos de por sí querían significar... En la primera aparecíamos niños y niñas por separado. En la foto siguiente aparecíamos niños y niñas mezclados. Lo que queríamos anunciar era que todos debíamos estar en el mismo bando, no contra uno, contra otro. Después también dijimos unos mensajes para que los niños del centro se animaran a participar en el comité, y contamos un poco una historia de las hermanas Mirabal que murieron asesinadas por defender la igualdad de derechos de las mujeres. Y es algo que realmente va a quedar en la memoria, ¿sabes? Que cuando una generación futura del colegio sepa que existió un comité de igualdad y que se estuvieron implicando en hacer un vídeo y en molestarse, en hacer algo para cambiar la violencia de género, supongo que también dará más ganas y más fuerzas para seguir cambiándolo. Aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los niños, adolescentes y hombres del CEORES Juan Carlos I y a todos aquellos que me estén escuchando que tenemos que hablar, que implicarnos, que acompañar a las mujeres en este camino porque las personas que viven en igualdad son más felices y yo quiero un futuro en igualdad. Yo quiero un futuro en igualdad como tú y tenemos que concienciar y sensibilizar a esta sociedad para que todos podamos construir un mundo de igualdad. El trabajo a veces cuando quien tengo delante es un chico que ha visto violencia en su familia, de su padre a su madre, es que entienda que él no tiene que repetir el discurso, que entienda qué parte de la sociedad le ha dirigido y le ha creado esa necesidad. El trabajo de masculinidad es un poco es y tú qué tipo de hombre quieres ser cuando seas mayor, qué vas a elegir, qué quieres cambiar y darse cuenta de que muchas decisiones y acciones que creen que son propias han sido impuestas por la sociedad. Trabajamos esa masculinidad con un poco de perspectiva y también con una perspectiva feminista de esto para qué sirve, qué sentido tiene si solo te arreglas tú, tienes que ver también lo que hay alrededor. Muchas veces lo que escuchamos es la falsa creencia de igualdad, de que hoy en día, pero esto era cosa de antes, pero cómo no, pero si los hombres ya hoy colaboran, colaboran no ayudan. Entonces yo siempre abogo a decir, espera, ¿cuál es mi responsabilidad personal? Porque vale, que esto no va a cambiar a corto plazo, pero no puedo posicionarme desde ahí, tengo que posicionarme desde cuál es mi responsabilidad en todos los ámbitos sociales de mi vida, dentro de mi hogar, en mi trabajo, con mis amistades, desde donde me posiciono yo, desde donde estoy tanto para hombres como para mujeres y no quedarnos en el discurso de lo que debería de ser, sino cuáles son mis actos, se corresponden con mi discurso, con lo que debería de ser. Yo lo implemento a diario en mi vida. Yo creo que ese es el secreto para que esta sociedad vaya cambiando y podamos disfrutar de una igualdad que va a beneficiar tanto a mujeres como a hombres. Hoy dibujamos con rostro y alma de mujer que esconde el tesoro, esperando ser descubierto, del legado de tantas mujeres sabias, dueñas de un modo de pensar en grande. Recuperarlas y darles voz es una deuda y un orgullo y la oportunidad de conquistar un territorio vital y social. Cuando yo nací, mi padre tuvo que emigrar. Eran tiempos difíciles, no había trabajo ni nada y entonces él decidió irse a Venezuela. La verdad, allí tenía mi familia, hice mis amigas, mis amistades y todo. Me casé y nacieron mis dos hijos allí también. Nacieron tus dos hijos y un buen día tu marido te invita a venir de vacaciones a Valleseco. 45 días en Valleseco y ahí de alguna forma viste un antes y un después. Sí, me quedé a ver sorprendida. Nos vinimos. Dejé allí, pues dejé a mis padres, a mis hermanos, mi familia, mis amistades, toda una vida. Nos vinimos y mi esposo se enfermó. No todo en la vida sale bien siempre. Y la vida te pone en la situación de perderlo y de tener que empezar otra vez desde cero, sin nada cotizado, con la mochila vacía para comenzar. Sí, sí. ¿A caminar a Valleseco? Fui a Las Palmas a limpiar casas, a coger fresas. Después me salió trabajo en un restaurante, iba los domingos y siempre haciendo cursos, siempre. Y un día te llama, te llama el Ayuntamiento de Valleseco y te ofrece trabajar de ayuda a domicilio en esta residencia. Mira, me llevé una alegría tan grande cuando me llamaron del INE para decirme. ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, bueno, yo siempre, nunca había tirado la teballa, ¿eh? ¿Sabes? Siempre decía, las cosas van a ir bien. Venga, hay que ser positivo. Hablando contigo, veo eso, que eres una mujer positiva, con una gran voluntad, con mucho carisma. Y estoy segura, Isabel, estoy segura que todas esas mujeres que nos están escuchando desde Radio Valleseco, hoy van a sentir que tú, de alguna forma, las vas a inspirar, las vas a motivar. Yo les voy a decir una cosa, yo, en mi infancia nunca me faltó nada. Y cuando me casé tampoco, pero yo me vi aquí sin tener que comer. No teníamos para comer. Mi esposo enfermó, no teníamos para comer. No iba a la tienda porque no podía ir a pedir fiado porque no tenía para bajar. Pero la gente me ayudó. Y mira, y fuimos saliendo adelante. Salimos adelante. Sí, sí, todo fue, de cada vez fue todo mejor. Y mira, y aquí estamos. Por eso yo lo que les recomiendo es que ante las dificultades de la vida, sean más grandes ustedes. No se achiquen nunca. Porque la vida es así. No se achame en website. Ba la vida es así. La vida es así. Gracias por saber más.